pues buenos días buenas tardes y buenas noches y aquí estamos con esta mujer que tienen ustedes delante una trabajadora del hospital universitario torre cárdenas en el sector de la limpieza del hospital muy buenas belén qué tal mal día no un poquito más y qué es lo que te ha pasado exactamente para que lo escuchen los que nos están viendo y que sepan qué es lo que te ha pasado pues lo que me pasa es que llevo 15 años dándole servicios al hospital al hospital haciendo lo que son sustituciones contratos de 15 un mes así me he tirado durante durante 15 años y bueno pues el año pasado en diciembre del 2019 cojo una plaza la plaza indefinida y tengo la tranquilidad de decir bueno ahora ya tengo mi plaza y ya luché a los 15 años para tener un poco una vida un poquito más más estable bueno pues por desgracia pues cojo una enfermedad respiratoria y estoy un tiempo de baja mi sorpresa es que cuando me incorporo de la baja me tomo las vacaciones correspondientes y y antes de las vacaciones antes de incorporarme de las vacaciones me mandan un burofán pues donde me comunica la empresa pues que estoy despedida sin justificación bueno justificación me justifican que sí que a un bajo rendimiento hacia una área del hospital en la cual yo no he estado desde hace muchísimo tiempo y eso pues pues no no entiendo belén esta empresa conseguía crece 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 llamo ya bueno nuestros oyentes ya la conocen porque hemos tenido problemas también de despidos que al final han sido nulo con el tema ayuda a domicilio crece es especialista para aquellos que no lo sepan en hacer este tipo de cosas presionar a través de despidos y presionar a trabajar a trabajadores hombre a mí me da la sensación que a mí me da personalmente pues es que yo soy cabeza de turco en decir bueno pues vienes de una baja y ahora pues te vamos a despedir porque si el motivo del despido el tema del bajo rendimiento en 15 años no yo no tenía tenido bajo rendimiento ni el hospital ni ningún tipo de vamos yo he pasado por varias zonas del hospital y nunca han tenido ninguna queja hacia mí entonces la sensación que a mí me da es que ha sido como una cabeza de turco de decir bueno pues vienes de una baja te hacemos lo que te hemos hecho te hemos dejado me han dejado la situación que me han dejado y pero es que lo que me sorprende que es que en la empresa lo está consiguiendo porque a través de lo que me han hecho a mí avís han incorporado muchísimas compañeras que estaban de baja entonces la sensación que a mí me da esa es decir un sustillo para la para la para la empresa que realmente no significa que las compañías no estuvieran de baja lo que significa es que el miedo hace que tú tengas que volver a trabajar y de hecho le hemos preguntado a la responsable del hospital que recogería esas quejas por el mal rendimiento porque hubiera algún problema y nos ha asegurado que no hay ninguna queja y por los compañeros que tenemos aquí todos te han saludado y te lo han dicho bueno pues aquí vamos vas a seguir tiempo con esta movilización y la hombre yo voy a llegar hasta llegar hasta donde hasta donde mis fuerzas puedan porque también quiero decir en la situación que me han dejado yo durante los 15 años que llevo trabajando para el hospital como no ha sido un trabajo lo que es un trabajo constante de todos los meses tú no que he tenido son contratos eventuales de un fin de semana 15 días semana santa verano yo he tenido que estar viviendo a amordándome a esas condiciones el año pasa cuando me dan mi plaza pues yo ya me planteo en meterme en una hipoteca en que mi hija se vaya a estudiar fuera en un adolescente que está también estudiando entonces ahora estoy sin nada vamos 55 sin paro sí claro porque ha sido despido disciplinario yo ahora mismo no tengo nada de tener un suerdo todos los días todos los meses a no tener ahora nada entonces ya no es que estén jugando también conmigo es que yo tengo dos niños una casa somos cuatro de familia y la verdad que la situación pues un poco después de 15 años con la empresa si han ofrecido un improcedente negociable no si la empresa tuvimos el cmael hace unos días y la empresa quiere negociar que y reconoce que es un improcedente que bueno que lo de la carta las acusaciones de del despido que bueno que se que lo reconoce pero es que yo no quiero ni ni quiero indemnización ni quiero que yo quiero mi puesto que me he tirado 15 años y prestándome a la empresa a cuando a ella lo hace le hacen falta está disponible para domingo vale está disponible para verano vale entonces yo creo que en 15 años yo me merezco lo que he luchado que es mi trabajo solamente quiero trabajar solamente eso poder poder darle a mí a mi hijo ya mi familia pues lo que es lo que llevo luchando tanto pues nada a belén desde donde abarricada todo nuestro apoyo de la feta andalucía ya saben aquí estamos vamos a estar peleando y bueno ya lo ven ustedes aquí pueden venir ustedes mañana e incluso porque mañana bueno este es el 31 cuando tuviste en el cebán pero vamos mañana estará también aquí en el hospital universitario torre cárdenas por un despido injusto contra clece no se olviden clece esa empresa que bueno tiene mucho que decir en tribunales porque oye como anda como despide tanto pues tiene que andar mucho en tribunales para estas cosas así que nada clece despide una trabajadora y la trabajadora dice que en anay que va a luchar hasta el final y desde luego cete andalucía estará con ella cete almería estará con ella hasta que ella lo necesite así que belén mucha fuerza muchas gracias por la oportunidad y solamente decir que hoy me ha tocado a mí pero hay muchos muchos puestos en juego y que mañana puede ser pues otra otra madre y otra 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 madre con con en mi situación que somos muchos pues nada muchas gracias gracias muchas gracias